Mi niña, sal Guau Papá, ya llegamos a la escuela Eh, sí, mi niña Tokicha y Yailin se dieron un beso Guau, ¿y por qué? Papá, estoy viendo los muñequitos que tanto me gustan ¿Te gustó el teléfono, mi niña? Sí, papá, muchas gracias por mi iPhone 15 Está bien, mi niña, mira, ya llegamos a la escuela Ya tú te puedes ir para la escuela Ya puedo seguir caminando Sí, puedo ir caminando ya Ok Mira el vecino, Dauri, me pide 10 pesos Dauri, Dauri Es que no te escuchamos, Dauri, no se dijo Es mejor que le puse a la aquí para barrarme la gana Yailin y Tokicha besanse Eh, acá, Dauri se me va a comer el teléfono Pero Dauri, ven acá, Dauri, está loco Se me va a comer el teléfono Mmm, Dauri Dauri, Dauri Pero vea que su muchacho está loco A mí me quitamos de aquí antes que me choque Mi videojuego favorito Laysa, Laysa Estoy hablando contigo, Laysa Dale, dale, dale Laysa Dale, dale, dale Dios mío Dale, dale, dale Quince Sí, sí, ya, ya casi, ya casi Laysa Dale, dale Oh, y mi teléfono Hola maestra Estoy hablando contigo hace rato y no me prestaste atención Conmigo Y ese teléfono tan caro, ¿quién te lo regaló? Me lo regaló mi papá ¿Tu papá? Y tu papá tiene dinero para comprarte eso tan caro ¿Y tú qué te portas tan mal aquí? No, pero pues yo me porto bien Porque mi papá me dijo que si sacaba buena calificación Y me portaba bien, me lo iba a comprar Bueno, tú sabes que tú no has tenido buenas calificaciones Que tú no estás en el 50 ¿Y cómo es que compró un teléfono así? Bueno, yo no sé, pero él me lo compró Eh, espérame ya adentro que yo tengo que hablar con tu papá Porque tú no puedes tener ese teléfono aquí Y aquí tampoco se usa teléfono en la escuela No, pero pero dame mi teléfono porque es mío, ¿no es de usted? No, espérame ya adentro que voy a ver a tu papá No, dame mi teléfono ¿Dónde está tu papá? Allí en la guagua Claro, míralo allá, déjame ahí, espérame ahí adentro Ella no me debió quitar mi teléfono porque es mío, no es de ella Pero ya yo sé lo que voy a hacer ¡Papá de la Aiza! ¿Qué haces? ¡Papá de la Aiza! Pésteme atención que quiero hablar con usted Buen día, profesora, dígame a ver Pero pésteme atención ¿Y qué es lo que usted le ha comprado a la Aiza? Ese teléfono tan caro, sin ella ganárselo Sí, ella se lo ganó La calificación es en 95 como su papá Deje de tirarse eso y présteme atención, mire, se la acabó también Dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Es un error, no, las cosas no son así La Aiza tiene la nota en 50 ¿En cuánto? Ese me dice que le compré un teléfono a ti 50 más 50 por dos, 100 Ella me dijo que la tenía en 100 Que no, lo que pasa es que usted no pasa por la escuela Y no se da cuenta de nada de lo que está pasando con su hija Sí, yo me doy cuenta de todo, ella me enseña el cuaderno Pero présteme atención, míreme y deje el teléfono Le estoy viendo, dígame Mire, tiene algo ahí Pero no me tire eso encima Pero dígame Le estoy hablando de su niña que llegó con un teléfono y ni siquiera le está prestando atención a las clases Sí, no, ella le está prestando atención, ella para todo el tiempo colocada en YouTube haciendo la clase, viendo videos y todo eso ¿Qué fue? ¿Por qué usted dice que ella se lo ganó? ¿En qué? Yo sé por qué se lo digo, por qué ella se lo ganó ¿Pero en qué? Dígame Por la clase ¿Y qué es lo que usted hace ahí? ¿Un trabajo que está haciendo? Porque también veo a su hija muy concentrada en un teléfono así ¿Y por qué usted tiene el teléfono que le dé a la misma? Porque yo se lo quite, porque la escuela no está permitido usar un teléfono ¿Pero por qué no? Si es para que estemos comunicados ¿Comunicados? Ella no... No me está... ¿Pero por qué me tira eso? Papá de la Aiza, por Dios Sí, no, no importa Le voy a decir algo Si usted sigue así, va a pasar mucho trabajo en la vida ¿Por el quererle dar lo que a mí no me dieron a mi niña? No, usted se va a dar cuenta después Yo mejor me voy a dar mi clase ¿Debería sí? Dios mío Ah, pero estos profesores no quieren que uno le dé regalo a las niñas de uno Déjame irme para la casa Yo dije que esa maestra me la ibas a pagar Como ella tiene el iPhone 7, yo tengo el 15 Ella me quiere quitar el mío, parece para que estemos iguales Pero no, yo le dije a ella que yo se la iba a cobrar Y apuré Claro, como el daño ya está viejo ¿Laisa? Hola maestra ¿Y qué es esa bajada ahí con esa piedra? Esa piedra estaba ahí Vengo a hablar con tu papá, pero tu papá está igualito que tú Es difícil hablar con él Bueno, ya usted me va a dar mi teléfono Claro que no, mi teléfono te lo voy a dar yo a ti el natal de cuando termine la clase No, pero venga, démalo ahora, que ya lo guardo en mi mochila No, lo que pasa es que yo quiero que tú reflexiones y que entiendas que el teléfono así no se usa más que sea para algo importante o para tú hacer tu clase, que estás muy descuidada con eso ¿Te digo algo? Dime Usted lo que me tiene es envidia, como su teléfono es viejo, es un 7, el mío es un 15, claro ¿Laisa, cómo usted cree que va a saber si de eso yo siendo tu profesora? Claro, es que usted no tiene dinero para comprar uno así, es por eso que usted me quiere quitar No, yo me siento bien con el que tengo y exactamente porque no tengo el dinero que no he comprado otro Pero con el que yo tengo resuelvo No, es que usted quiere, usted se saca la foto más bonita, todo se ve más bonito Pero con el suyo no, con el suyo te ve todo feo ¿Laisa, no conocí esa parte tuya y de tu falta de más respeto yo siendo tu profesora? Pues la está conociendo hoy y punto, porque usted no me puede quitar mi teléfono Pero yo fui a hablar con tu papá, a ver si reaccionaba tan bien y hasta me tiró algo encima, un perfume que no es perfume, es un spray y hasta me lo tiró encima Ah bueno, yo con eso no tengo que ver, que te haya ido con mi papá, usted fue de zapa, así mismo de zapa usted fue Dios mío, no sé qué es lo que voy a hacer contigo pero ve, entra a la aula que ya voy a empezar a dar la clase Ok Dios mío, yo queriendo hacer que ellos reflexionen, ella lo que me está diciendo es que yo estoy envidiosa Hola profe Hola, buen día Jennifer Mire, yo vine porque, vine a informarle que mi hijo no va a poder asistir a la escuela hoy Oh, pero es ovejo que está de civil pero le pasa algo, está mal de salud No, que tiene una batalla en un juego ahí y no puede distraerse en otras cosas porque mi hijo tiene que ganar ¿Qué es lo que yo estoy escuchando Jennifer? Eso mismo, que tiene una batalla en un juego que él está y es una competencia y no puede perder Y usted permite que, usted deja de mandar a su hijo a la escuela para que esté en un juego Espérese profesora, yo no vine para que usted me cuestione, yo vine a informarle que mi hijo, ni siquiera a pedirle permiso a informarle que mi hijo no va a poder asistir Profe, pero usted como que le está yendo bien con ese aumento, veo que tiene un iPhone 15 ahí Eh, no, ese no es mío, ese de la niña Liza ¿De Liza? Ah, me imagino que se lo trajo su papá que me enteré que vino de Estados Unidos Sí, muy arrogante por cierto que está ¿Y por qué usted le dice a mi papá que sea arrogante? ¿O por qué lo está así cuando yo fui a decirle que usted se estaba comportando mal y que fue con un teléfono también muy concentrada como está Yerman y están ustedes dos? Mire, los dos tenemos un iPhone, aunque no sea del mismo color, pero los dos son fintes Y también, que no se le olvide que si yo quiero parte, siente mi permiso Para mí eso está muy bien, que su papá la ponga alante y le compre teléfono Porque dígame usted, uno trabaja para consentir a sus hijos y hay que ponerlo alante con la tecnología Wow, eso es ponerlo alante, en vez de ponerlo que ponga a ver un video de cómo aprender más la matemática, que es tan flojísimo en eso Ellos estudian también, pero también tienen que aprender Mire, él tiene una batalla ahí y él mejor le está ganando Wow Bueno, pues no tengo más nada que decirle, entonces cuando usted decida mandar a su hijo a la escuela, espero no sea muy tarde Ok, gracias, vámonos hijo, que tú sabes que el teléfono no se puede descargar Sí, vámonos, tenemos que ir porque en tres minutos comienza la batalla Ah, sí, sí, vámonos, vámonos Ven por aquí Viva maestra Camina, vamos al aula Hola, Dauri Oh ¿Cuánto tiempo? ¿Y tú cuándo llegaste? Bastante tiempo diría yo, ¿y tú? Bien, saluda a Dauri, Yolman Hola vecino Dauri, yo me llamo Yolman Oh, ¿y él? Ese es mi hijo ¿Hijo tuyo? Sí, tiene 10 años y 5 meses Pero ¿y cómo es? ¿Y de cuándo acá tú tuviste hijo? No sabes tú que yo tenía un hijo ¿10 años y 5 meses? Sí ¿Tú sabes qué significa eso, verdad? Ah, pero eso está bien, le falta poco ya para 10 años y medio ¿Cómo así mamá? ¿Qué tú quieres dejar dicho con eso? No, tranquilo ¿Tú no sabes qué significa eso? No, no sé ¿Que tiene 10 años y 5 meses? 10 años, que tiene 10 años de nacido ¿Qué te recuerda 10 años y 5 meses? Que él nació en el 2000 Calcula eso menos para abajo Mi niño, ve, mira, dile a tu papá Que te dé el cargador que esté en la gaveta de la cama Ve y pon el celular a cargar para que no se apague, vete Está bien, mamá Entonces, ¿tú no sabes de qué yo te estoy hablando? Tú no sabes qué significa 10 años y 5 meses Jennifer, pero... ¿Hace qué tiempo tú te fuiste de aquí? ¿Tú no te bebiste la patilla? ¿Qué patilla? Jennifer, pero yo te dije a ti que te bebiera una patilla Que al otro día yo me iba de viaje ¿Y no te la tomaste? Todos los métodos fallan Yo te estoy diciendo Todavía tú no le llegas lo que yo te estoy diciendo O sea, ¿tú quieres decirme a mí que él es hijo mío? Claro que él es tu hijo Yo lo dudo ¿Tú no ves que es igualito a ti? ¿Ese muchacho es blanco? ¿Blanco de dónde? ¿Ese muchacho es blanco? Mírame a mí Tauri, mira, tú todavía sigue de chistoso Todo lo tuyo es un relajo Tú no vas a madurar nunca Jennifer, pero es que tú no... ¿Vamos a hacerle una prueba de ADN entonces? Pero eso no importa, yo estoy dispuesta Yo te lo iba a proponer eso Si tantas dudas tú tienes Vamos a hacerle una prueba Claro está, tú la paga Yo me voy a darles cuenta de algo ¿Tú me dijiste que él iba a hacerle una batalla en un juego? Sí ¿Sabe mucho usar la computadora él? El mejor ¿Para mucho con el teléfono? El mejor ¿Ese muchacho es hijo mío entonces? Se nota porque yo estoy hablando contigo Y tú tienes la cabeza metida en un teléfono Me imagino que jugando como siempre Sí, estoy jugando un juego aquí De hecho tengo una batalla ahora a las nueve Dí que con un jugador número uno Dí que supuestamente de aquí de Dominicana Lo que no sé quién es Ahora a las nueve Tengo una batalla Entonces, ¿qué tú pretendes hacer? Date una vueltecita Date una vuelta Bueno, aunque pensándolo bien Tú no has cambiado mucho tampoco que digamos ¿Y qué tú quieres decir con eso? Vamos para la casa y seguimos dialogando Que la niña mía es tan tal La estaba dejando ahí en la escuela ahora Y ella no tiene mamá Su mamá está allá afuera Y yo me dejé de ella ¿Tú viste que yo le dije a él que vaya para donde su papá? Sí ¿Tú sabes por qué yo se lo dije? Sí, no Porque yo tuve que ponerle un papá Porque su verdadero padre nunca apareció Me dijiste que venía en un año Y en ninguna red social te encontraba Te escribí por Instagram Y nunca me respondiste Vámonos para la casa y hablamos eso allá mejor ¿Vámonos? Vámonos, pasa adelante Entonces, yo tengo un hijo aquí Pensándolo bien Se parece a mí si le gusta mucho el teléfono Hasta que por fin dieron las cuatro de la tarde Hola, niña Hola ¿Quiénes son ustedes? Hola, Laita ¿No sabes quiénes somos nosotros? No Oye, que no sabes Hola Soy tu amiga Miki Miki Hola Yo soy tu amigo Miki Ay, qué bueno que por fin los conocí Hasta que por fin, Laita Es con nosotros que tú juegas, Laita En el videojuego Ok ¿Y por qué ustedes vinieron hasta acá? Ah, porque vinimos a buscarte Porque tenemos unas cámaras allí Y queremos que tú viajes en el universo de todo este juego ¿Que yo esté adentro del juego? Una sorpresa te tenemos No, en serio Y vinimos a buscarte para grabar el videojuego para que tú estés incluida en él Ay, qué bueno, le voy a decir a mi papá No No Tu papá no lo puede saber Porque eso será una sorpresa Él lo va a saber cuando te vea en el juego Imagínate tú, que tu papá lo sepa, ahora ya no va a ser una sorpresa Claro, no va a tener emoción Bueno Miren, incluso esa guagua se parece a la de mi papá Exactamente Ah, sí, nosotros estuvimos observando eso Por eso también vinimos en una guagua así parecida Eso tuvo que ser la niña, Laita ¿Quién más podría ser? Sí, ya veo que son parecidas Son idénticas, sí Pero ya vámonos Sí, nos perdamos más tiempo, ya vámonos Ok ¡Laita! Pero, Laita, ¿y quién es esa señora que te está llamando ahí? Ay, ya se dieron cuenta de lo que yo hice ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Bueno, como bastante bajada No, eso no importa Ven, detente, que tenemos que hablar Pero, vengan, ábreme, porque llémoslo con ustedes Sí, ven, vámonos, que te vamos a salvar Bien, ya logramos nuestro objetivo Ahora es que nosotros vamos a tener dinero Vámonos pronto, que ahí viene la maestra Vámonos Vamos, vamos ¡Dauri! ¡Dauri, párate, por favor! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero esa no es la guagua de Dauri Y la niña le estaba pidiendo Ayuda, ¿qué hago? Un papel de baño ¡Wow! ¡Dauri! Hola, profe ¿Y usted todavía está en eso? Sí, dígale a la niña Laisa que ya estoy aquí Pero, ¿y no fue usted que se llevó la niña Laisa? No, yo vine a buscarla ahora, fue Yo la dejé aquí esta mañana Pero, entonces, está ocurriendo algo, señor Dauri, míreme ¿El qué? Se acabó de llevar a su hija ¿Cómo así? Yo no la he mandado a buscarla a ella Pero una guagua parecida a la tuya, pero no tiene la misma placa, se llevó a la niña, está pidiendo auxilio ¿Que se llevan a quién a la niña? Sí No, ¿cómo que se llevaron a la niña? Yo pensé que era usted, yo estaba te haciendo la enseñanza, ¿para qué se pararon? Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué eso conecta con la guagua? Que yo tuve que lanzársela, porque ella estaba pidiendo auxilio Y yo no encontré que algo más tirar y, gracias a Dios, que cayó dentro de ahí Pero, ¿esa guagua se parecía a la niña? ¿Esa guagua se parecía a la niña? Es lo que le estoy diciendo ¿Y por qué la niña se subió? ¿Por qué usted no la cuidó? Pero que, pero yo estaba hablando, o sea, la estaba llamando para hablar algo del teléfono, mire Pero que el deber suyo era cuidarme a la niña Venga, venga, entonces esto, explíqueme con esto Esto es lo que tiene, o sea, está enganchado en la guagua, tenemos que correrle eso antes de que se rompa ¿Y cómo se enganchó eso? Yo lo tiré y cayó, tengo puntería, usted sabe Vamos rápido Vamos entonces Déjame quitarme esto, que esto me rebala, vamos Sí, espérame, vamos